Buenos días gente y bienvenidos un día más a mi madre no me deja Comenzamos el día Bueno este vídeo lo estoy grabando sin un guión previo quiero transmitirle mis sensaciones al ir a gimnasio temprano son las 7 y 28 si ustedes podrían decir no es que debería levantarte más Temprano es que tienes que aprovecharlo el día es que no sé si me refiero a que no suelo acostumbrar a levantarme temprano para ir al gimnasio sino sólo ir después de comer y demás ahora creo que vamos a desayunar Proteín Créanme que cascar un huevo con una mano sola para mí es complicado El segundo arroz blanco aquí está lo que me he puesto yo para comer ahora si me van a decir que peso cantidades o algo de eso no esto es a modo casero no suelo pesar ni las comidas que como ni suelo controlar los macros hablando desde el mundo fitness si no sabéis que es pues podéis buscarlo en en internet No controlo mucho mis comidas tan bien como debería sé que tengo que comer una parte de hidratos otra parte de proteínas y otra parte de grasas diarias que tengo que incorporar pero la verdad es que no lo ajusto a unas necesidades exactas de mi cuerpo no lo mido al final así ha quedado mi desayuno esto lo voy a acompañar con el señor este que está aquí por cierto antes de ir al gimnasio creo que hay que hacer algo que de vital importancia y buenos días guana está es todo psicológico guana el frío está en la mente parece que está lloviendo hoy un montón buenos días mundo creo que los astros se están alineando para que yo no vaya al gimn pero me da que voy a ir si vamos hoy me apetece la verdad es que ir en un coche deportivo así que porque no hacemos unas tomas épicas del coche sorpresa en el que voy a ir tomitas épicas en 3 2 bueno chicos ya estamos dentro del ferrari la ferrari hoy tenía pensado hacer espalda porque ya había hecho pecho y piernas los días anteriores de la semana sigo arrastrando todavía agujetas de otros días en principio como me encuentro pues la verdad es que bastante mejor de lo que pensaba yo soy una de esas personas a las que cuando comen les dan ganas de dormir entonces yo ahora mismo no tengo nada de sueño estoy sorprendido de mí mismo vamos a vamos al gimnasio y vemos lo que vemos qué tal voy a empezar hoy con un poco de cardio siempre acostumbro a hacer como unos 10 minutos o cosas así de cardio antes de empezar a entrenar para estar un poco con el cuerpo caliente y demás así que vamos a hacer un poquito de bicicleta hoy 25 segundos ya está bueno ese espesaje pues he hecho los 10 minutos de bici que si los hice una de las ventajas que veo ya de venir temprano al gimnasio es esto solamente el gimnasio está vacío entonces la verdad es que por lo menos a mí me mola el rollo me mola de estos 150 kilos las sensaciones actuales pues tengo el temoral destruido lo tengo puntando para croacia desde que estaba haciendo piernas y demás ya me notaba con un poco el temoral cargado lo quería antes de salir de casa sigo arrastrando todavía agujetas de otros días sensaciones actuales nada me noto bien me noto bien voy a hacer otros ejercicios porque me gusta alternar hipertrofia con fuerza dijeron que es hipertrofia no sé búscalo en google y y y y y y y y bueno chicos el entrenamiento de hoy ya está finalizado aprovecharé un poco para estirar y demás me voy a dar una ducha y hablamos de las sensaciones sensaciones estoy muerto no en verdad me encuentro bastante bien pensé que me iba a sentir un poco pesado por el hecho de comer y demás recomendaría incluso hasta entrenar por la mañana porque es una cosa que te quita y y es una cosa que te quitas ya y puedes aprovechar el resto del día para hacer otras actividades las que tú quieras quedar con tu novia salir con los amigos estudiar no estudiar no así es broma o bueno hacer lo que tú lo que tú quieras la verdad es que perdonen por los planos de la cámara es un poco difícil intentarte grabar tú solo mientras estás haciendo las cosas si les ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un me gusta si no podéis suscribiros porque así me dais la posibilidad de que haga otro contenido que les guste más si es por el apoyo que pasen un muy feliz día y y lo dicho hasta otro vídeo y y y y y